La fuga de gas LP por una toma clandestina en un ducto de Pemex sorprendió a las y los vecinos de la colonia San Jacinto, en el municipio de Amozoc, la mañana de este lunes. Se vio espeso, como una especie de neblina, pero ya después se fue tranquilizando, pero ahorita el aroma llega así. Ahorita nos dicen que nos vayamos a otro lugar, pero de que vamos a evacuar, pues, como diga la autoridad. Fue al filo de las 4.30 de la madrugada cuando habitantes se percataron de un fuerte estruendo acompañado de un olor a gas, lo que provocó la evacuación inmediata. Reuní papeles, dinero y ahorita ya estoy aquí. ¿Qué les informaron? Me informaron que nada más hubo una fuga de gas, no se sabe en dónde y hasta que apuré a mi abuelita y a mi abuelito. ¿Para que saliera? Ándale, ya le marqué a mi madre porque trabaja lejos, así que espérate aquí a la carretera y espéranos ahí. Familias como la de Sofía y Juan Pablo, acompañados de sus hijos, dejaron su hogar para ponerse a salvo. Tomaron lo primero que encontraron y esperaron para ir con un familiar. De hecho, trajimos nuestros papeles porque va a pasar algo y es donde conseguimos los papeles también. ¿Ya los tenían preparados? Sí, normalmente los tenemos preparados para cualquier situación. El miedo por las alarmas de la... andaba lo que es el militar anunciando. Yo digo, pues sí se despierta uno con miedo y de ahí a despertar a mis hijos, levántese que vámonos. Y ellos también pues se espantan y ya pues a cambiarnos, a vestirnos, lo que sea. La Secretaría de Gobernación del Estado informó que aproximadamente mil personas fueron evacuadas en el municipio. Al menos 100 habitantes de la zona permanecieron en el Auditorio Municipal de Amozoc, que se habilitó como albergue temporal, mientras que otras se trasladaron con familiares que vivían en zonas libres de riesgo. Elementos de protección civil estatal, municipal, Guardia Nacional, bomberos y personal de Pemex laboraron en la mitigación de riesgos. Al filo de la una de la tarde, la fuga fue controlada e iniciaron los trabajos de sellado del ducto. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para CED Puebla Noticias, Iris Becerril.